Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor El sol y las estrellas proclaman tu grandeza Las flores y la luna nos cantan tu poder Las flores y la luna nos cantan tu poder Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Cantando el universo te ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Los pájaros y el bosque Los árboles y el viento Los ríos y los mares nos cantan tu poder Los ríos y los mares nos cantan tu poder Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Cantando el universo te ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Alabado seas mi señor Cantando el universo Cantando el universo te ofrece su hermosura Un universo te ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor Cantando el universo te ofrece su hermosura